¿Qué es la Fundación Panamericana de la Salud? Es una de las grandes figuras de la salud pública en las Américas. Yo tuve el enorme privilegio de conocer al Dr. Horvitz y nutrirme de su sabiduría me ayudó mucho al principio de mi carrera en la salud pública. Fue una figura a quien admiré enormemente. De manera que recibir un premio que honra el legado del Dr. Horvitz como primer latinoamericano director de la Organización Panamericana de la Salud, a mí me parece, para mí es motivo de una enorme satisfacción personal. ¿Qué es la Fundación Panamericana de la Salud? Yo veo que tenemos una triple carga de la enfermedad que plantea los retos a futuro. Todavía en las Américas existe una agenda inconclusa, motivada por los altos grados de desigualdad social que prevalecen, en donde a pesar del enorme avance que hemos tenido durante los últimos 100 años, persisten niveles inaceptables de enfermedades infecciosas comunes, mortalidad materna y desnutrición. Esa es la primera gran carga. Y terminar la agenda inconclusa y darle ya la vuelta a esa página, me parece que debe ser la primera prioridad. Al mismo tiempo, la región de las Américas ya enfrenta los retos emergentes, representados por las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo asociados, como la obesidad y el tabaquismo, y por la violencia y los accidentes. Ese es el segundo gran reto, que son los problemas emergentes, que ahora ocupan una parte enorme de la agenda. Y en tercer lugar, están todos los problemas de salud que derivan directamente de la globalización, como es el caso de las pandemias o las consecuencias en salud del cambio climático, y que subyacen a muchos de estos otros problemas de salud. Me parece que ese es el conjunto de retos que hoy enfrenta la región de las Américas y el mundo en su conjunto. Para hacerle frente a esos retos, hemos desarrollado sistemas de salud complejos, crecientemente diferenciados, que absorben porciones crecientes de los recursos de nuestros países. Me parece que ahí tenemos el otro conjunto de retos. Cómo lograr sistemas de salud que le den a los ciudadanos todo el valor que ellos y ellas esperan de su sistema de salud. En esta dirección, creo que el gran reto es lograr la cobertura universal y hacer el cambio de paradigma que nos permita ver el acceso a servicios de salud de alta calidad, con protección financiera para toda la ciudadanía, como un elemento fundamental de la construcción de sociedades democráticas y prósperas. Ese creo que es el otro gran reto. Gracias. Gracias.